Voy a leer pequeñitos textos, primero en árabe, no por nada, solamente porque el árabe es el idioma de la tristeza, del dolor. Y como hay mucho dolor y mucha tristeza en este mundo, el árabe es un idioma digno de embarcar todo esto porque tiene por lo menos 12 veces más raíces de palabras que cualquier otro idioma, que el inglés, por ejemplo, y 30 veces el español. Primero voy a leer un texto pequeñito del doctor Rifat Larrer, que es palestino, que el estado terrorista de los tanques le ha matado el día 24 de noviembre. El día 24 de noviembre. El doctor de Faisi. Faisi. El que quizás había tenido tiempo tiempo, le hacían bien ni No tuvieron que vivir, debes vivir. Faisi. Para producir la historia. Para producir cosas. Para extender un par de portería. ... 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 para que se sienta una bella con una bella larga que se sienta una bella con una bella que se ubicen a un niño en un lugar en el hogar que se ubicen en el cielo a los abuelos que se ubicen sin que se ubicen a nadie y hasta que la humedad o a través Si debo morir, tienes que vivir para contar mi historia. Para vender mis cosas y comprar un trozo de tela y hilos, hacer una cometa de viento, que sea blanca, con cola larga, lo hagas volar alto. Quizás puede verla un niño de Gaza mirando al cielo. Esperando a su padre, que partió sin despedirse de nadie, ni siquiera de su propia carne. Que piense por un momento que haya un ángel que trae amor. Si debo morir, que mi muerte traiga esperanza. Que sea una historia... Perdona, no puedo.